Muy buenas tardes, presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, querido Agustín, consejeros, Valle, Francisco, presidente Herrera. También quiero saludar a los presidentes y consejeros de las instituciones propias, la consejera de la Junta, miembros de la Mesa, delegada de la Junta de Castilla y León, presidente de la Diputación Provincial y miembros de la Diputación Provincial, también parlamentarios nacionales y autonómicos, resto de autoridades civiles, militares, universitarias. Quiero agradecer a todos su asistencia y quiero agradecer las intervenciones que me han precedido en el uso de la palabra. La verdad es que son 41 años de vida autonómica en la que hemos ido adquiriendo una creciente madurez no solo jurídica, sino también institucional, algo reflejado en un mejor control de calidad de las decisiones que tomamos los poderes públicos de Castilla y León sobre la vida de las personas. A esto viene contribuyendo de manera decisiva todas las instituciones propias de Castilla y León, pero en concreto el Consejo Consultivo de Castilla y León y la del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. A través de todos sus dictámenes, estudios, informes, resoluciones jurídicamente fundados, objetivos e independientes. Es una labor que se refleja en esta memoria que acabo de recibir y que hoy se ha presentado por parte de los secretarios del Consejo del Tribunal Administrativo y del propio Consejo Consultivo. Han sido precisos en la exposición que han hecho de la propia memoria. Se constata un año más la gran confianza de las Administraciones de Castilla y León en esta institución, en el Consejo Consultivo, que tras el estudio solvente de los servicios jurídicos propios de las diferentes Administraciones, aporta una última instancia administrativa de calidad y de certeza jurídica a las decisiones que los órganos políticos en los diferentes ámbitos, local o autonómico, debemos aportar. Observamos, como siempre, la cercanía y la rapidez que reconocen también los castellanos y leoneses en la protección de sus derechos. También genera especial confianza el Tribunal Administrativo entre los contratantes como una garantía prejudicial que ofrece, por un lado, una alternativa rápida, también una alternativa gratuita a los litigios en contratación pública y que alcanzaron, como ya se ha dicho, 1.580 millones de euros. Es, por tanto, una intensa actividad con la que podemos comprobar la triple función que los altos órganos consultivos desarrollan. La primera de ellas, la de la garantía, para que su voz, técnicamente autorizada y socialmente prestigiosa, los que formamos parte de los poderes públicos, seamos capaces de adoptar esas decisiones, esas soluciones, las más correctas y las más ajustadas al ordenamiento jurídico. Una segunda función sería la de control, distinto del control legal que, lógicamente, le corresponde a los tribunales de justicia o del control político que le corresponde a los parlamentos. Se trata, podríamos decir, también de un control preventivo interno que, a través de esa solidez jurídica de las decisiones que se adoptan, facilita o incluso a veces hace innecesaria la actuación de otros controles, sobre todo el judicial. Hay una tercera función derivada de las anteriores, que es la de perfeccionamiento de la labor administrativa y de la labor política, aportado por la dedicación de todos los profesionales que integran el Consejo Consultivo, de una aprobada cualificación y capacidad técnica, así también como de una experiencia política sin duda muy importante, como la que nos ofrece, por ejemplo, mi querido antecesor y amigo, el presidente Juan Vicente Herrera. Esto hace que la calidad de sus opiniones, la calidad de sus dictámenes, genere una cualificada guía de conducta para los órganos públicos. Algo que vemos que ese 96% de decisiones administrativas confirman el parecer del Consejo, o que apenas se recurran un 10% de las resoluciones del Tribunal Administrativo, que suele ser, además, mayoritariamente respaldado luego por los tribunales. Vemos así, queridos amigos del Consejo, que vuestra labor se vincula, por tanto, a los principios de libertad y democracia. Como John Locke señalaba, el freno al poder político y también la salvaguarda de los derechos individuales constituyen las características esenciales de toda Constitución. De esta forma, nuestro Estado de Derecho contempla hoy un amplio sistema de garantías, controles y de contrapesos, y que tienen como objetivo fundamental proteger las personas de una actuación inapropiada o abusiva de los poderes públicos. Por ello, tenemos que estar siempre alerta en cualquier intento de atenazar o de controlar este sistema. Y esa es una de las garantías esenciales de la alta función constructiva sistemática e injustificadamente ignorada en cuestiones de extraordinaria importancia. Ante ello, hoy vuelvo a confirmar una vez más la plena confianza de todas las instituciones de Castilla y León, empezando por el Gobierno que presido, que tenemos hacia todos los órganos consultivos, especialmente a una de estas instituciones propias, como es el Consejo Consultivo que hoy aquí nos acoge a todos, cuya discreción por un lado, autóritas por otro, y también el buen hacer en Castilla y León no es que sean indispensables, sino que son imprescindibles para garantizar el pleno respeto al ordenamiento jurídico en todas nuestras actuaciones públicas y fortalecer así el Estado de Derecho. Muchísimas gracias.